¿Cómo daña la piel, Cintia, todo esto y las infecciones además que puede causar? Para eso tenemos a una especialista y una dermatóloga que nos acompaña acá en el piso. Específicamente estamos con Milagros de Salles Dermatóloga y atención a lo que viene. Porque es fácil, usted dice, sí, hace calor, estoy cerca a la playa, en este caso estaban en Chorrillo, se metieron a la piscina y ¿qué puede presentar en nuestra piel? Milagros, bienvenida. ¿Qué es lo que nos puede salir a raíz de ingresar a estas aguas acumuladas, además que no son tratadas? Buenos días, Cintia, buenos días, Julio. Pues sí, efectivamente las lesiones o los múltiples problemas que podemos tener en la piel por la exposición, por el contacto directo a estas aguas que efectivamente están en posadas, generan hacinamiento, son aguas no tratadas, son aguas que no tienen el proceso para que, digamos, una persona pueda allí bañarse o realizar algún aseo, pueden traer múltiples afecciones en la piel, ¿no? Desde reacciones alérgicas, tipo dermatitis, por el contacto con diversas sustancias que podemos tener allí, hasta infecciones secundarias, ¿no? Ya sea por bacterias, en estas aguas podemos encontrar bacterias. Porque estamos hablando además de un lugar en donde, bueno, esto no es una piscina, es agua que no tiene cloro, ¿no? Para empezar, y se mete mucha gente, ¿no? Había decenas de personas, incluso menores de edad. Para los menores precisamente, para los niños, ¿cómo podría esto acarrear en su salud? Claro, exactamente, ¿no? O sea, aquí hay que entender mucho la individualidad de cada piel, porque como sabemos, ¿no? De repente hay grupos de personas que pueden entrar y dicen, no, yo me he bañado, siempre lo hago, no me pasa nada, pues de repente su sistema de protección, su barrera cutánea, de repente es íntegra o, digamos, tiene una mejor forma de mitigar ciertas afecciones. Pero no todos somos así. Milagros, ¿qué les parece si compartimos, Brenda, de inmediato, las imágenes que tenemos ya en pantalla? Por ejemplo, esto, ¿no? Es una especie de zarpullido que te aparece. ¿De qué infección estamos hablando? Sí, exactamente. La primera imagen puede corresponder a una reacción tipo dermatitis, dermatitis de contacto, por la exposición a diversas sustancias que pueden encontrarse en estas piscinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una infección sobreagregada, en caso de que alguna bacteria puede entrar por justamente que haya discusión en la piel. ¿Y le aparece de pronto en todo el cuerpo o cómo es lo que tiene que alertarse? ¿Cómo brota? ¿Qué nos tratamos? Son diversas las manifestaciones que se pueden dar, pero generalmente empiezan con múltiples lesiones dispersas que corresponden a, nosotros le denominamos pápulas, son generalmente rojizas, tienden a ser muy pruriginosas, da mucha picazón, mucha molestia en la piel, ¿no? Y bueno, poco a poco, como habían mencionado, dependiendo del estado de inmunidad de las personas, pueden diseminarse, ¿no? Justamente grupos de mayor riesgo pueden ser los niños, gestantes, ancianos. Hay adultos, hemos visto ahí en esa pileta que dicen, bueno, yo soy inmortal, me meto, no me pasa nada, ¿no? Después, en las fotografías que estamos viendo, pero peor aún la gente que mete a sus niños, ¿no? Y los expone de esta manera. Ahora, es importante también saber de que esto no es una piscina, pero la recomendación va también ahora que se viene el verano, señores, y hay muchas piscinas que no están al margen, o que están, mejor dicho, obviando ciertos parámetros de salubridad, ¿no? Y esto también puede pasar ahí. Claro, digamos, puede darse en un menor o mayor grado, ¿no? Dependiendo del grado de hacinamiento o el grado, digamos, de trata que pueda tener esta piscina, pero claro, efectivamente, ¿no? Que una piscina, por más que sea tratada, de repente, si no hay una recirculación de agua adecuada o un medio de conservación, digamos, ingresan muchas personas, de repente, más de lo permitido. Y esto, por ejemplo, ¿no? Porque hay que alertarlos también a ustedes, nuestros televidentes, de acuerdo a cómo aparecen estas manchas. Hemos visto la primera, ¿no? Tipo zarpullido. Puede ser una causa a raíz de meterse en estas piletas. ¿Esta también? Claro. Esto corresponde a una infección micótica o por hongos, o lo que nosotros denominamos tiñas, que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Son algo diferentes. Entonces, lo más característico es que tienden a ser como unas lesiones figuradas, circulares, circuncidas. Pero, ¿así arranca, digamos, la infección? Generalmente, puede empezar, pero en menor tamaño. Claro, porque esta ya es grande. ¿Y cómo termina? Porque esto ya es alarmante. Y si así empieza, ¿cómo termina? ¿Cuál es la consecuencia? Claro. Justamente, lo importante aquí es tratar de detectarlas a tiempo. Porque si la persona piensa que es algo que ya le va a pasar, o no le da el tratamiento adecuado, porque si a esta lesión que empieza pequeñita, uno le aplica cualquier crema, que bueno, de aquí podemos hablar un poquito de qué recomendaciones generales pueden hacer las personas. Si uno le aplica cualquier producto, esta lesión, más bien, lejos de mejorar, puede aumentar. Entonces, hay cremas que pueden empeorar las lesiones, y ahí es donde se va extendiendo, y pueden aparecer en todo el cuerpo. Pueden generalizar. Lo importante es no automedicarse, ir directamente a un especialista. Eso, ¿no? Y regresamos a la anterior imagen, porque eso también, entonces, el tema del hongo también puede ser por ingresar a esta pileta. Claro, también puede predisponerse, puede sobreinfectarse. Es que estamos hablando de agua sin ningún tipo de agregado, con muchísima gente entrando, el calor tremendo, la gente sudando. Entonces, veíamos incluso camiones, combis que llevaban a gente. Entonces, obviamente, lo que se está hablando ahí es de un foco infeccioso altísimo, ¿no? Exactamente. Todos los factores que ha mencionado Julio influyen, ¿no? El hecho del agua no tratada, de la exposición a múltiples personas. No sabemos, digamos, las personas que entran a esta piscina, qué problemas puedan tener. La misma humedad es un medio en el cual favorece que este tipo de infecciones se propaguen más. El calor también es otro factor. Y tú misma, tú como experta, ¿puedes indicarle, mirando a la cámara, ¿puedes indicarle tú a la gente, como médico, por qué no se deben meter a una pileta si haya calor? Claro, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí todos los riesgos que pueden conllevar exponerse a este tipo de piscinas con aguas no tratadas, porque son múltiples las infecciones que se pueden dar a nivel de la piel, ¿no? Las múltiples reacciones que se pueden presentar. Y es muy variable la reacción dependiendo de una persona a otra, ¿no? Hay grupos que tienen mayor riesgo, los niños, las gestantes, los ancianos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de, en este grupo etario. Y, bueno, también la recomendación de que, ni bien, si ya uno es expuesto y presenta alguna lesión, tratar de consultar al especialista lo más pronto, ¿no? Porque mientras uno pueda tratarse más oportunamente, la respuesta va a ser mejor. No automedicarse. No automedicarse. No, lo que nos decías, no aplicarse ninguna cremita. Tengo esta cremita que dice desinflamatorio y terminan complicando el tema. O me echo limoncito, me echo talquito, me echo bicarbonato, me echo milagre. Gracias, Milagro. Seguimos con más información. Exactamente. Bueno, escolares...